El Ayuntamiento contará este año con cinco técnicos de orientación laboral menos que en 2021, tras unos recortes de la Junta de Andalucía, según denuncia el PSOE. El municipio pasa de cinco a dos especialistas en facilitar a los desempleados locales la vuelta al mercado laboral. Nos encontramos que de un año con dificultad pasamos a un año de estimulación económica y en el Ayuntamiento de Marbella, para una prestación de servicio de orientación laboral, pasamos de doce a siete. O sea, hay que ayudar a más personas para inserción de empleo y vamos a tener a la mitad de los profesionales para ayudar a esta persona de inserción de empleo. Nosotros todo eso no lo podemos compartir. El PSOE presentará este viernes en pleno una moción para pedir a la Corporación Municipal que se oponga a este recorte. Espero que contemos con el apoyo de todos los grupos políticos y especialmente, esperemos que contemos con el apoyo de la señora Muñoz y del Partido Popular. Nadie entendería que el Gobierno del Ayuntamiento de Marbella estuviera de acuerdo con que existan menos trabajadores para poder ofrecer las vías laborales posibles a los demandantes de empleo que tenemos en este momento. La formación socialista ha pedido también que se reconozca con el título de ciudadano honorario a las dos hermanas Maldonado, impulsoras del mayor Belén viviente de la ciudad, a Francisco González, presidente de la Asociación de Vecinos Vázquez Clavel, y a Juan Recio, presidente de la Peña Flamenca Sierra Blanca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!